de la semana, los temas que se están discutiendo en México todos los días, pero por supuesto, lo más importante es lo que usted diga, la voz de usted, esto es lo que nos preparó Atalo Mata sobre el tema de la semana. El Día de Muertos trajo muchas reflexiones y recuerdos de los seres queridos que nos dejaron. Sí, se adelantaron, pero pocos saben en realidad a dónde. Hay gente que al morir, las personas se vuelven ceniza, su alma se va al cielo o simplemente ya no hay otra etapa y se acabó la existencia. Pues ya no vas a sentir nada, o sea, yo ya no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana o pasado que yo me muera, si voy a reencarnar o no voy a reencarnar, que me encantaría la reencarnación, por supuesto que me reencarnaría, pero volver a vivir nuevamente la vida que ya tuve, pues yo creo que ya no la podría repetir. Hay quien más espiritualmente se apega a sus creencias y enfoca su visión en las sagradas escrituras para entender mejor la llegada de la muerte. La muerte es como un sueño, como cuando tú te duermes en la noche no sabes qué pasa a tu alrededor y está dormido, es un sueño profundo y tenemos como ejemplo lo que Jesucristo hizo cuando supo que su amigo Lázaro había muerto, dice que se puso muy triste, incluso hasta lloró, pero le dijo a una de sus hermanas, a sus hermanas dice, nuestro amigo Lázaro está dormido, lo que indica que la muerte es un sueño profundo, en el cual solamente él tiene autoridad para traerlos a la vida de nuevo. Pero la presencia física o del alma dependerá de quien siga siendo un tema importante en la esencia de los que aún están vivos. Mira, yo creo que después de la muerte lo único que queda es el recuerdo y termina hasta que tu familia te sigue recordando, te sigue poniendo una ofrenda, hasta ahí queda ese momento. Ya después si tu familia no sigue tu legado y no sigue llevando flores al panteón, poniéndole ofrenda, hasta ahí termina la situación. Y está el caso de las personas que aceptan la tradición de colocar una ofrenda, pero no tienen la certeza de que sus muertos los visiten para consumir los alimentos. De las ofrendas, pues que uno les pone, pero dicen más bien en vida y no en ya que esté uno muerto. Prefiero más en vida que en muerto, ¿verdad? Porque no sabría decirle, nadie nos ha dicho, si alguien ya fue y ya regresó y ya nos dijo, no, pues sí, sí venimos, ¿verdad? La verdad no, no sabría decirles. De cualquier modo, es evidente que el mexicano continúa las festividades del Día de Muertos, pero como dijo el ensayista Montañé, quien enseña al hombre a morir, le enseña a vivir. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.